Expectativa Pais de zombie Un proyecto en el que no voy a fallar porque es creepy Nunca fallo en los proyectos creepy As más voy a ir diciendo internet win Internet win Podrá lograrlo Marewing Claro que si, internet win Descubranlo en expectativa Amigos se preguntaron por qué hay zombies En agosto en mi canal No sé si lo han notado pero hay una fecha que yo celebro Más que la mismísima navidad Y es cuando se estrena una nueva temporada de Fear the Walking Dead Esta vez se estrena la segunda parte de la nueva temporada La 4B, amigos véanla conmigo La pasan los lunes en el canal de AMC A las 10 de la noche, hora México Y si son fans locos como yo merenguez Les va a dar mucha emoción que regresa el concurso Fear TV El premio es un viaje a Las Vegas A que vivan la experiencia Fear Para participar tienen que estar super atentos a los códigos Que aparecen durante cada nuevo episodio Y luego esos códigos los ingresan a la página del concurso Fear Que aquí se les va a dejar También pueden conseguir puntos extras en el Facebook de AMC Y en el Fear Army que también aquí les dejo la página En la cajita de descripción les voy a dejar todo, todo, todo Y ya, amigos, vamos a hacer ¿Qué íbamos a hacer? Pies de zombie Amigos, el día de hoy voy a grabar dos videos de pies Unos son pies de zombie y otros son pies perfectos Los pies perfectos los tengo que hacer yo por completo Entonces aquí están pues muchas cosas Y los pies de zombie pues los voy a hacer con mi método Que es el método hueva donde ya todo está prehecho Voy a probar los dos y voy a ver cuál sabe mejor Si la hueva o el esfuerzo Según yo, amigos, la hueva Pero bueno, para los de zombie vamos a hacer el método hueva Y en mi próximo video ya veremos Si me quedan perfectos los pies perfectos Hechos mil por ciento por mí Pero bueno, el chiste es que ahora vamos a hacer pies de zombie Entonces me compré este que ya tiene pues el crust del pie Pero para la parte del zombie sí necesito Hacer la masita del pie Entonces me voy a robar un poco de masa de este pie Así que vamos a hacer masa de este pie Ok, entonces para hacer masa de pie necesitamos harina Necesitamos mantequilla Yo estoy haciendo la receta por seis Porque voy a hacer muchísimos pies Pero aquí les pongo las cantidades para un solo pie Entonces tenemos que mezclar harina con mantequilla a temperatura ambiente También le voy a poner polvo para hornear Y comienzo a hacer un amasado Un amasado Le voy a poner también azúcar y sal Y también huevos Y pum, revolvemos todo hasta hacer una masa preciosa e inmaculada Ok, ya queda nuestra masa perfecta No les voy a mentir amigos Tuve que alterar un chingo la receta Le tuve que poner mucha masa Y es que no me quedaba, me quedaba súper aguada Pero bueno, aquí están ya mis bases para pie Que ya estaban hechos Luego los vamos a hacer bien Espérense, no me reclamen Y también nuestro relleno para pie No sé que también sepa esto Porque es marca Great Value amigos Que todos sabemos que la marca Great Value Es como que muy barata Y no sé si chafona A menos que me patrocines Great Value En ese caso, la marca Great Value A pesar de su bajo costo Nos da productos de excelente calidad Great Value, patrocíname Que bueno, no me acuerdo una vez que hice una cata de Nutella Y creo que la Great Value estaba muy buena Ya no me acuerdo Oigan, creo que voy a tener que usar otra base Oigan, aprovechando que lo rompí Lo probé y sabe muy bueno Muy bien Great Value Sí patrocíname Porque a pesar de tu bajo costo Tienes productos de excelente calidad Pero no tanto porque se rompen Great Value Ok, y aquí están mis pies Ahora tomé un poco de masa Y la voy a estirar Estirar Ok, y luego voy a cubrir mi pie Lo hice súper grueso porque Vamos a construir una cara con esto, amigos Entonces, creo que tiene que estar grueso Y no romperse Bueno, ya estaba viendo verga Pero no importa, amigos Porque este es uno de esos proyectos terroríficos Y los proyectos terroríficos Siempre me quedan bien Aquí le quitamos el exceso Cubrimos nuestros errores No hay pedo Oigan, ¿por qué está todo cacarizo? Pero en realidad mi masa es lisita Creo que lo... Bueno, no importa Este es el primero Pero el primero siempre queda mal Y aparte todo esto puede quedar mal Ahora vamos a hacer aquí una cara Entonces vamos a hacer aquí una naricilla Vamos a hacerle unos labios Unos labios que te besan Por si lo quieres usar como en American Pie Que al menos te dé un besito No es cierto No hagan eso Ok, vamos a hacerle unos parpaditos Ok, luego vamos a sellar aquí las orillas Con un tenedorcito Y creo que el chiste es que se salga un poco del relleno por la boca Entonces vamos a hacerle unos hoyitos Ahora es más American Pie Los ojitos también Tienen que estar un poco ensangrentadillos Creo que también lo que viene siendo la fosa nasal La fosa nasal Y por qué no una lengüilla de fondanto Que no sé cómo sea fondanto al horno amigos Eso vamos a averiguarlo en este momento O si no se la ponemos hasta después del horno Este es como para hacer un experimentillo Y boom, al horno Oigan, en el intento 1 veo que hice la masa demasiado gruesa No se ve nada zombiesco Más bien parece plato de artesanía mexicana Así que al intento 2 le puse la masa mucho más delgada Está mucho más delgada al grado de romperse Pero pues hagas el... Ah, micrófono, no te cueles A la señorita del tutorial también se le... Se le zafaba acá todo esto Entonces a este le voy a poner unos ojitos Con un plumón comestible le voy a poner aquí un pupilongo ñongo Le voy a poner lo que viene siendo el parpadete El parpadete inferior Oigan, si ya dije que esto los hice con fondant Era obvio, ¿no? Ya me conocen Yo no puedo dejar el fondant Es mi radiación tóxica Su naricilla En vez de boca le voy a hacer un hoyo Acá todo roto Le voy a hacer unas heridas Y en caso de que no sea lo suficientemente zombiesco Le voy a poner... Pues aquí un poco de sal Ok, ya salió el primer pie Aprendí muchas cosas Aprendí que todas sus heridas se cerraron Y en verdad parece esa artesanía de plato de sol Si saben cuál, ¿no? Al fondant no le pasó nada Recordé que había que barnizarlo con huevito Así que este sí lo voy a hacer mucho mejor Este tiene que quedar mucho más zombiesco, supongo A ver, vamos a ver si todavía se puede zombificar No, ya se arruinó el video Pero se ve delicioso Y huele delicioso Y sí le puedo dar unos besos Ok, intento 2 Vamos a barnizarlo Su barnizada de huevo como ño Te voy a dar tu barnizada de huevo como ño Sí, sí, sí Ok, ya hice buena barnizada Y boom, al horno Oigan, probé esto Y no saben qué rico está Ojalá y les pudiera decir como lo hice Pero alteré mucho la receta Qué Dios Sí, ah, ya no lo bendijo Diosito Evidentemente Ok, ya salieron mis pies Artesanía mexicana win Creo que este me quedó bastante bien, amigos ¿Qué opinan? Y luego ya súper me mamé Abuse horrible de gasangros Esto ya no es divertido Ya esto me recuerda mucho a Sonora Así que me voy a quedar con este Es un win, ¿no? ¿Qué opinan? Realidad, amigos Fuera de la artesana mexicana Me quedó bastante bien Sí fue una gran madre evidente No nos podemos lograrlo Así que voy a decir Internet win Internet win Amigos Amigos, una vez más se comprueba No hay manera de fallar Si el proyecto es creepy La sangre lo arregla todo Es una nueva regla Y es una regla bonita Así que sí, háganlo Porque no van a fallar, bebés Y mándenme una foto de su pie creepy A mi Twitter Que es Arroba Y gracias a mis bebés Ay, qué preciosísimos Que comparten mis videos Que esta semana fueron Oigan, voy a susurrar Porque todos están dormidos Umaru, Nairu Quiero decirte que mucho I love you Y Lupita me drano corona Tú eres mi reina Ven, te pongo una corona Y Cecilia García Me identifique tanto con la Britney pelona Así mi mood sin dinero Te entiendo, hermana Te entiendo Estamos unidas en esto Pero tú eres súper genial Y a todos ustedes los amo Un buen